Y por otro lado, naturalmente, de ajustar nuestro trabajo y nuestra docencia a la realidad de la sociedad. Hoy día no es como antes. Yo me imagino si antes uno ingresaba de aprendiz en la década de 1950, uno tenía más tiempo y probablemente vivía más cerca también. Y entonces era más fácil. Hoy día es más difícil porque tiene menos tiempo, porque la gente joven tiene tremendas presiones para poder progresar en su vida ciudadana, en su vida profesional, y eso muchas veces se contradice con una masonería que le exige tiempos y dedicaciones. Entonces hay que optimizar eso, justamente para dejar los buenos elementos que permanezcan en la institución y no se vayan, por esta usual razón que a nosotros nos pasa mucho, de la gente que se va porque tiene problemas laborales, porque tiene tiempos incompatibles con los que le estamos exigiendo. Y a lo mejor tenemos que pensar un poquito más en cambiar las tecnologías de comunicación, ¿no es cierto? Y modernizar nuestro punto de vista. ¿No te parece que ese es un gran tema? A mí me parece que... A ver, hay una corriente en la masonería en el mundo de que piensa que el mantenimiento de sus esenciales tradiciones radica en ningún cambio. No, esa es una posición a ultranza, defensiva y nada progresista. Y nuestra orden es esencialmente progresista. Hoy tenemos la tecnología, la que estamos utilizando esta tarde para nuestra conversación, y yo creo que la masonería tiene que echar mano de la tecnología para entrar en la dinámica comunicacional que hace que las distancias se acorten, que hace que los tiempos se optimicen y que hacen que los resultados sean mejores. Si hablamos de la doctrina de la docencia masonica, en lo tradicional, en el método tradicional, la instrucción masonica es asistiendo a un ámbito de la logia. ¿Por qué no podemos trasladar aquello al ámbito del hogar del mazón para que él en el tiempo que disponga pueda hacer su tarea? Porque ahora las distancias se han hecho largas y los tiempos presionantes. Entonces la masonería tiene que echar mano de eso. Estamos hablando de las bibliotecas virtuales. Hoy en día hay muchas grandes logias que todavía presupuestamos masivas compras de libros, de libros que, puestos en un ambiente físico dentro de las logias, nunca son ojeados, porque los lectores ya no van allá. Los lectores esperan que el libro llegue a ellos. Y así como ese sea, hay muchos ejemplos. La difusión de los trabajos que se leen en las logias deberían poderse distribuir previamente de esta manera para que los hermanos vayan con una opinión formada a expresarla. etcétera, etcétera, etcétera. La tecnología para nosotros debería jugar un papel muy importante, muy importante, y yo creo que envía eso. Y además, ingredientes que en la mente a veces no entran, que es la descentralización física de logias. Deberíamos tener diseminadas logias o la capacidad de hacerlo en las ciudades que son grandes, en los diferentes lugares, para facilitar el acceso geográfico de nuestros hermanos. O sea, hay cosas que analizar y cambiar. Exacto. ¿Tenemos que modernizarnos, Eduardo? Definitivamente. Ejemplo. Tocando el tema de la selección de los nuevos miembros, cuando nosotros nos iniciamos, por lo menos yo hace 25 años, un poco más, teníamos otra formación académica. A pesar de que yo me inicié a los 37 años, solamente tenía mi título de abogado. En cambio, ahora, pues, todo joven viene con su maestría, con su doctorado, y eso nos obliga, a los que ya estamos en la orden, nos obliga a mejorar y a ponernos al ritmo de la modernidad. De todas maneras, porque los cambios, los tiempos han cambiado, la bibliografía, que antes era escasísima, ahora está, pues, a la disponible vía internet. Quienes ingresan a la orden ya saben a dónde ingresan. Y esa, de cierta manera, es una desventaja para nosotros, que si no cambiamos, si no actuamos de acuerdo a los tiempos, nos va a ser contrarrecuscente. Creo que, felizmente, estamos en ese proceso, ese proceso de adecuación, y reitero, yo utilizo estas dos palabritas siempre, portémonos bien y vamos a tener menos problemas. A mí me gusta eso de portarnos bien. En Chile se usa mucho, digamos, como despedida de amigos, pórtate bien. Bueno, de ahí sale. Un poco aleccionador eso. De ahí sale ese tema, que es común en toda Latinoamérica. Ahora, nosotros estamos viviendo, por lo mismo que planteaba Idel Brando, un cierto quiebre generacional en nuestra institución, porque el progreso ha llegado tan violentamente, hacia nosotros, progreso tecnológico, me refiero. Y, bueno, hay una generación de hermanos, que, por cierto, están menos en contacto con esa tecnología, y otra generación de hermanos jóvenes que llegan, ¿no es cierto?, como dice Idel Brando, muy bien, nosotros vivimos exactamente lo mismo. Hoy día llegan todos nuestros jóvenes con posgrado, con estudios avanzados, realizando un doctorado, a lo mejor realizando su segundo doctorado, muchos de ellos. Entonces, claro, es un movimiento intelectual y de acceso a tecnología muy distinto. Entonces, nuestro problema es siempre cómo manejar ese quiebre. Yo siempre lo ejemplifico que muchas veces en nuestros trabajos, cuando se encarga uno de una presentación, una plancha, a un aprendiz, para el aprendiz lo lógico, ¿no es cierto?, es ponerlo ahí en un PowerPoint y bajar un telón, ¿no es cierto?, y que ocurra todo esto con un telón láser incluido y todo lo demás. Y yo veo muchas veces la cara de espanto de muchos hermanos que encuentran que esto es, ¿no es cierto?, casi una invasión indebida en el templo, cuando en realidad hoy día es la forma de comunicar. Para muchos jóvenes, y creo que es un defecto también, es imposible comunicar algo sin PowerPoint. Bueno, en realidad es otro tema, pero la verdad es que es una situación que se ha derivado del manejo de la tecnología, muchas veces también los más jóvenes ingresan a páginas, ¿no es cierto?, y hacen mucho cortar y pegar. También. Y sus trabajos son cortar y pegar y si el encargado de orientar los trabajos no está muy al tanto de eso, probablemente, ¿no es cierto?, no se va a dar cuenta de que eso es lo que está ocurriendo y ciertamente eso debilita la docencia. O sea, ahí tenemos un problema, ¿no es cierto?, de cómo orientarnos, ¿te parece?, el cambio de manera, digamos, de que, claro, haya una adaptación, ¿no es cierto?, a esta nueva forma de comunicarnos, a esta nueva tecnología, a esta nueva forma de acceder al conocimiento. Así es. Quienes ya estamos en la orden y quienes ingresan, para ambos es un cambio. Para el que recién ingrese es un mundo nuevo, completamente nuevo. a pesar de que ya gozan, como les decía, de la bibliografía y los conocimientos vía internet, pero lo nuevo para ellos es la vivencia. La vivencia es estar en contacto con personas generalmente mayores que él, generalmente mayores que él, en un ambiente distinto para ellos. Entonces, lo ideal es que continúen ahí, pero muchas veces hay un rechazo. Ejemplo. A ver, cuando yo me inicié, mi padrino, me lo explicaba, explícame de qué se trata la orden. Y él me decía, ya vas a saber cuándo ingreses. Crea su error que venía desde antes. Y en esa época, pues no había, como decía ahora, el uso de los medios de comunicación. Y le cuento a mi esposa, le digo, oye, me han invitado a ingresar a la masonería. Y para sorpresa para mí, ella me dijo, oye, pero si a los masones los han excomulgado. Yo no tenía la menor idea. Pero ella sí. Porque en esa época, estamos hablando de los años 50, los niños, las niñas iban a las parroquias y los sacerdotes se encargaban, pues, de ponernos cuernos a todos los masones. Entonces, y sin saber lo que significaba, ya estaban con esa predisposición contra la masonería. Y lo que ocurre, grandes maestros, es esto, el que recién ingresa a la orden, se encuentra en un templo y se encuentra en un ambiente extraño para ella, completamente extraño. Y por eso siempre digo yo, que la, hacer que un hermano que se inicie, permanezca en la orden, es casi, casi como sacarse la lotería. Porque no sabemos cómo va a reaccionar ante ese nuevo ambiente. Ahí es cuando entra el trabajo de los que ya pertenecemos a la orden. Hacer que él se sienta cómodo y ese primer abrazo fraternal que se le da cuando, después de su ceremonia de iniciación, ese es el punto de partida. Depende del tipo de abrazo que recibe el recién iniciado para que él continúe en la orden. Y eso es, hermanos, es amor fraternal, básicamente. La fraternidad se manifiesta a través de ese abrazo íntegro, profundo, que convence con un solo abrazo, convence al recién iniciado a mantenerse en esa orden. Podrá tener, de repente, alguna decepción, podrá tener algún mal ejemplo, pero ya se enamoró de la orden. Ya se enamoró. Es casi, casi, como cuando conocemos y nos enamoramos de la que es nuestra compañera. Sabemos que tiene defectos, pero la seguimos amando, la seguimos queriendo. Y lo mismo ocurre con la masonería. Pero hacer que esto ocurra, que esto ocurra, es lo que yo les digo, es como sacarse una lotería. Cuando ocurre, cuando nos sacamos el premio mayor, ese hermano se mantiene en la orden y persiste, a pesar de los pequeños problemas que tenemos, porque la orden, la masonería, es sin duda la institución humana más cercana a la perfección que existe. el pequeño problema somos sus integrantes que no dejamos de ser humanos. Eso es una cosa bien importante que yo creo que no debemos olvidar. Aquí hay que enamorarse de la masonería, efectivamente. y eso significa que esa noche de iniciación en que uno encuentra un ambiente mágico, sorprendente, un mundo nuevo, hay que mantener ese espíritu y a veces eso es lo que nos cuesta tanto. Mantener ese ánimo, esa motivación, ese compromiso que surge esa noche de cada uno de nosotros cuando ingresamos por primera vez a un templo. ¿No te parece que ahí hay un tema básico? yo lo que estaba pensando primero era acerca del cortar y pegar en el sentido de que el ser humano en el transcurso de la historia ha ido facilitándose la vida y diseñando artefactos para que se lo hagan determinadas cosas que eran muy pesadas en su actividad. Y ahí tenemos toda la mecanización que existe. Pero lo que yo no creo que pueda delegar es el sentir y pensar. Pero estamos expectando en la historia nuestra no solo dentro de la orden de que a veces hay muchos humanos que están delegando la facultad de pensar o a otros o a los medios tecnológicos a los que dispongan. Ahora, en el aspecto que tú tocabas querido hermano Luis, yo pienso que el sustento de la orden es emotivo y es justamente el amor fraternal. Si hay algo que sostiene a la orden y que ha sostenido a través de los tiempos ha sido este elemento vital, esencial y es el sentirse hermanos. Comenzamos la charla con el tema de fraternidad y llegamos a la conclusión de que es el amor fraternal el que mantiene el fermento. Mas yo debo decirles una opinión que tengo y que es personal. Es que yo creo que sí, el amor es un... Yo tengo mis convicciones de que es un poder, de que hay que ejercerlo, etcétera, pero más allá de que sea un sentimiento espontáneo y apasionado, es una decisión. El amar es una decisión. Y en aquella noche de iniciación, si algo tiene trascendencia, es el hecho de convertirse en hermano y de reconocer en los allí presentes, por supuesto a los demás habitantes del mundo en que somos hermanos y que debemos profesarnos un cariño, un amor fraternal de ese nivel. Pero la circunstancia de la noche de iniciación es una circunstancia simbólica, no es automática, no es mágica, felizmente, o sea, no es un abracadabra, sino que es un inicio a una transformación. Entonces, debemos convertir el desafío, esa aceptación de hermandad en una práctica cotidiana. Y es esa la que mantiene a los hermanos, como dice Hilde Brando, dentro de la orden, el sentirse bien, el sentirse amado, el sentirse útil, el sentirse parte de. Ese sentido de pertenencia emotivo es el que hace que los hermanos se queden. Muchos hermanos se dan porque no encuentran eso, porque no les damos, nosotros no tenemos la capacidad de darles, o simplemente ellos no manifiestan su particular necesidad de tener ese amor. O a veces, lo que es común y es algo que hay que que hay que hacer.